Canta Toda la vida No habrá más penas Para llorar Sueña Todas las noches Sin un reproche Vas a volar Proba en tu mirada un instante de paz Tengo mis malijas listas para viajar Canta Toda la vida No habrá más penas Para llorar Proba en tu mirada un instante de paz